... ¿Qué tal? Saludos será finalmente el próximo domingo... ...cuando Chimo Puig se tome posesión de su nuevo cargo... ...como jefe del gobierno valenciano. Se retrasa un día por el acto que celebra compromiso... ...el sábado Consejo Ejecutiva Nacional. Estaremos también muy pendientes finalmente del voto... ...de Ciudadanos y Podemos en ese acto de investidura... ...del jueves en Les Corcs Valencianes. Una jornada de martes que nos deja también... ...todos estos titulares en la Comunitat Valenciana. Comenzamos. Javier Moliner es relechit presidente de la Diputación de Castelló. El candidato del Partido Popular revalida la mayoría absoluta... ...y demanda que la crispación de ellos se pasa al diálogo. Antonio Asunción acusa a estos gestores del Banco Valencia... ...de enfonsar la seua empresa. Así lo asegura hoy el exministro socialista a la Audiencia Nacional. La Comunitat Valenciana reduïs a l'abril el seu període mitjà de pagament a proveïdors. O fa en un 6,5% el que equivale a una rebaixa d'una setmana... ...fins a situarlo en 93 dies. Solidaritat, sostenibilitat i integració s'unissen a la campanya... ...compartís i recicla dels jogueters a la cantins. Lo recaudat serà repartit en Nadal entre aquelles famílies... ...que no puguen oferir joguets als seus fills. Més de 200 agents de la policia local de València... ...vet genuí per una celebració sense problemes de la nit de Sant Joan. El dispositiu s'encarregarà de regular l'afluència... ...tant de públic com de vehicles per donar cobertura a les zones de platja. Els seguidors i afiliats del Llevan... ...tomben l'oferta del possible comprador del club, Robert Sarver. La delegació s'ha reunit avui per saber què votaran i ha guanyat el no. I respecte a l'horatge, Jordi Pallà, bona nit. Què tal, Silvia? Bona nit. Avui, els protagonistes també, les tronades. Sí, aquest migdia començaven a créixer núvols d'evolució en zones de muntanya... ...després d'un matí amb molt de sol, un matí calorós... ...temperatures que en algunes zones de la comunitat de nou... ...han tocat dels 35-36 graus a les comarques més centrals... ...i després, les tronades han agranat la comunitat valenciana... ...desde l'interior que va a la costa. Esta pròxima nit tenim la nit de Sant Joan... ...i sembla que, si tot, poden tindre també alguna gota. El candidat socialista a la presidencia de la Generalitat, Chimo Puig... ...se tomará posesió com a jefe del Consell... ...el pròximo domingo en un acte en les Corts Valencianes. La celebración de la toma de posesión domingo en lugar del sábado... ...como se estaba barajando, se debe a que el Consejo General de Compromís... ...debe ratificar ese día, al mediodía, el pacto de gobierno. Previamente al acto de toma de posesión, el jueves, a partir de las 10... ...tendrá lugar en les Corts el debate de investidura de Chimo Puig... ...que se alargará a lo largo de todo el día... ...ya que está previsto que la votación sea alrededor de las 8 de la tarde. En esta sesión intervendrá primero el único candidato propuesto... ...a la mesa de les Corts, es decir, Chimo Puig, sin límite de tiempo... ...y después será el turno de los portavoces de los grupos. El futuro presidente ha indicado que el debate de investidura... ...estará marcado por el Alcor del Botánic. Un debate que está marcado también por un acuerdo previo, que es el Acord del Botánic... ...que intenta dar estabilidad a un gobierno y, sobre todo, una mirada de futuro... ...de la Comunidad Valenciana basada en recuperar el peso de los ciudadanos y de las personas. Una sociedad en la que nadie se queda al marzo. Y, por tanto, el mi discurso va a ser un discurso absolutamente compromiso... ...en lo que tiene que ser la nuestra voluntad de gobierno honrado y eficaz. Pero al matricense de reivindicación en lo que ha de ser el comportamiento del gobierno de España. Y a tan solo unos días del pleno de investidura, tanto Podemos como Ciudadanos... ...sigue sin definir su intención de voto a favor o en contra de la investidura de Chimo Puig. Podemos condicionará el sentido de su voto en la investidura del socialista Chimo Puig... ...a que se asuman una serie de compromisos concretos. Eso sí, no impedirá en modo alguno la formación de un nuevo gobierno en la Comunidad Valenciana. Así lo ha asegurado el portavoz de Podemos en la Escorts, Antonio Montiel... ...quien ha trasladado a los socialistas diez medidas relacionadas con la lucha contra los desahucios... ...y la pobreza, con el ahorro en la gestión institucional y con la regeneración democrática. Montiel también ha avanzado que mañana se reunirá con Chimo Puig y con Mónica Oltra... ...para establecer unas garantías de control y seguimiento del Acuerdo del Botánico... ...como base para el futuro Consej. Por su parte, la portavoz de Ciudadanos en la Escorts Valenciana es Carolina Punset... ...ha avanzado que su grupo parlamentario todavía no ha decidido el sentido del voto... ...en el Pleno de Investidura previsto para el jueves. La líder autonómica ha lamentado que el tripartito no haya desgranado todavía... ...sus líneas de gobierno más allá de frases hechas que comparten todos los partidos políticos. Javier Moliner del Partido Popular ha sido hoy reelegido presidente de la Diputación de Castellón... ...durante el Pleno de Constitución de la Institución Provincial. Los populares han vuelto a revalidar la mayoría absoluta. Moliner ha sido elegido presidente con los votos a favor de los 14 diputados del PP... ...mientras que los otros dos candidatos, José Benyok del PSOE y José Xavier Trenco de Compromís... ...han recibido el apoyo de los ocho y dos diputados respectivamente. El ya presidente de la Diputación ha señalado durante su discurso... ...que su equipo representará a la Corporación desde la dignidad del servicio público. Además, ha tendido la mano al resto de grupos políticos para que la crispación deje paso al diálogo. Hoy, también Pleno de Investidura en la Comunidad de Madrid, en su discurso... ...Cristina Cifuentes ha ofrecido numerosas medidas que va a tomar, entre ellas, la bajada de impuestos. El discurso de la candidata del PP a presidir la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes... ...ha centrado la primera jornada del Pleno de Investidura en la Asamblea Madrileña. Durante más de una hora, Cifuentes ha enumerado sus propuestas de gobierno con una prioridad clara, el empleo. Ninguno de nosotros, ni en el gobierno ni en la oposición, puede considerar, podemos considerar... ...que hemos cumplido con nuestras obligaciones mientras el paro continúe siendo un drama social... ...y la principal preocupación de los madrileños y de los españoles. Nuestras propuestas en este sentido se centran en la búsqueda del diálogo social... ...las ayudas a pequeñas y medianas empresas, autónomos, emprendedores... ...la mejora de la formación de los trabajadores y la eliminación de las trabas burocráticas. La transparencia y regeneración democrática son otros compromisos de Cifuentes... ...incluidos en el acuerdo de investidura con Ciudadanos. Buena muestra de esta voluntad de diálogo es la propuesta que les traslado... ...en este mismo instante a los portavoces de los distintos grupos parlamentarios... ...de poder llegar a grandes pactos, acuerdos de estabilidad con todos los partidos... ...en tres temas esenciales, regeneración democrática, sanidad y educación. Cristina Cifuentes se convertirá previsiblemente mañana en la séptima mujer... ...en presidir una comunidad autónoma. En Crónica de Tribunales, expectación hoy ante la declaración de la exdiputada... ...de Izquierda Unida, Tania Sánchez, ha ido a declarar en torno al caso Aupa... ...donde se le imputan varios delitos de prevaricación. Tania Sánchez dice que no sabía que el expediente que aprobó siendo concejal de Rivas en Madrid... ...incluía a una empresa de su hermano. La exdiputada de Izquierda Unida ha declarado en el juzgado de instrucción de Arganda del Rey... ...por el caso Aupa, por el que se le imputan presuntos delitos de prevaricación... ...malversación y tráfico de influencias. Su abogado ha explicado que los ediles aprobaron por unanimidad la adjudicación en 2008... ...de 137.000 euros a la empresa de su hermano Héctor. Lo que Tania ha dicho es que no sabía que ese expediente concretamente... ...incluía a una asociación, una cooperativa en la cual su hermano participaba. Eso es todo y ha quedado documentalmente así de claro. Y ocho años después, ocho años después, el PP viene a plantear que ahí había una situación ilícita. Tania Sánchez ha insistido en que actuó correctamente. El resto de acusaciones están, como ha explicado el abogado, falsedades... ...que hoy han quedado demostradas en la declaración y, por tanto, a esperar... ...la decisión de la jueza y a dar por finiquitado este proceso. Tanto el padre como el hermano de la institutada, que también estaban citados... ...han preferido guardar silencio ante los periodistas. La investigación de este caso surge por una querella presentada en enero... ...por el Partido Popular, que denuncia unos contratos supuestamente irregulares... ...adjudicados durante la etapa de Tania Sánchez como concejal de Rivas... ...por un millón doscientos mil euros a la cooperativa Aupa, a nombre de su hermano. En la Comunidad Valenciana también pendientes de la crónica de tribunales... ...y es que el TSJ, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana... ...ha modificado el calendario de la pieza 3 del caso Gürtel. Es la relativa a presuntas irregularidades en contrataciones de la Feria Fitur... ...entre los años 2005 y 2009. Añadido, 10 días más para las declaraciones de los 13 acusados en este procedimiento. Entre ellos se encuentran dos exconselleras de turisme del gobierno de Francisco Camps... ...Milagrosa Martínez y Angélica Suc. El juicio se celebra por delitos de prevaricación, malversación, enriquecimiento injusto... ...falsedad e infidelidad en la custodia de documentos. Más crónica de tribunales y es que el exministro, Antoni Asunción... ...ahora acusa a exgestores del Banco Valencia de hundir su empresa. Es lo que ha asegurado el exministro socialista y la Audiencia Nacional... ...recalcando que fue un error dejar entrar al Banco de Valencia... ...en su piscifactoría maremar. Asimismo, les ha acusado de derrumbar una sociedad... ...que hoy podría estar en la primera línea del sector Asunción... ...ha declarado ante el juez Santiago Pedraz... ...que le imputa un delito de administración fraudulenta... ...y otro de apropiación indebida. Todo ello en referencia a la venta de la empresa que fundó... ...junto al expresidente de la Fundación de Valencia... ...y exconcejal del Ayuntamiento, Tarsilo Piles... ...que por cierto, tendrá que comparecer mañana. Datos económicos positivos y es que la seguridad social... ...gana 1.700 afiliados en la Comunidad Valenciana el pasado mes de mayo... ...son datos del Ministerio de Empleo, hablamos... ...de un 0,1% más que el mes anterior. De esta forma, los 175.000 afiliados suponen más del 10% del total de España... ...la cuarta autonomía con mayor número. Del total de inmigrantes afiliados a la Seguridad Social en la Comunidad... ...el 40% fueron mujeres y el 60% hombres. Se reduce también el precio, el pago a proveedores en la Comunidad Valenciana... ...se hacen un 6,5% lo que equivale a una rebaja de casi una semana... ...hasta situarlo en 93 días. Así lo ha indicado hoy el Ministerio de Hacienda. La Comunidad Valenciana sitúa la media española en abril en 53 días... ...frente a los 60 del mes anterior. La Comunidad se mantiene así entre las tres autonomías... ...que superan el plazo de 60 días. La capital del Turia incrementó también su periodo medio de pago en 80 horas... ...hasta situarlo en 47. Hemos tenido también en esta jornada el balance de la ONG del Pueblo Valenciano. Hablamos de Casa Caridad, realizó el pasado año un total de 456.000 atenciones... ...a personas necesitadas, un 5% más que en 2013. En la última década se ha pasado de repartir 150.000 raciones de alimento... ...a las más de 386.000 registradas en 2014. Desde Casa Caridad han señalado que desde que comenzó la crisis... ...las atenciones realizadas a personas necesitadas se han incrementado un 110%. En cuanto al perfil, el 40% de las personas que solicitan ayuda... ...en forma de alimento tienen entre 41 a 65 años. Además, se ha producido un cambio de tendencia en el perfil. Por primera vez, las mujeres representan el 50% de personas... ...que acuden a comer a diario a Casa Caridad. Además, los niños, cada vez más vulnerables. Comparte y recicla es el lema de la campaña... ...que ya se ha puesto en marcha en la localidad de Alcoy... ...gracias al sector juguetero. La prolongació de la crisi econòmica durant els darrers anys... ...s'ha emportat per davant bona part de la capacitat adquisitiva... ...de milars de famílies. Això suposa que moltes d'elles tenen problemes... ...per a fer front de les despeses del dia a dia... ...i en ocasions han de recórrer inclús a la beneficència... ...per a fer vida normal. Bona part de 6 famílies tenen xiquets... ...que han de jugar per a créixer correctament... ...tal i com garanteixen els estudis fets al respecte. Però quan falten els diners, el joc dels xiquets... ...deixa de ser una prioritat... ...perjudicant el seu desenvolupament com a persones. Per a cobrir les necessitats d'aixos xiquets... ...que tenen difícil accedir als tan necessaris joguets... ...l'Associació Espanyola de Fabricants de Joguets... ...que aglutina els jogueters nacionals... ...ha llançat la segona campanya Compartir i Recicle. Esta iniciativa busca complir una triple vessant... ...ja que fomenta la solidaritat entre els xiquets... ...que ja no gasten un cert tipus de joguet... ...fonamentalment per edat. També facilita el reciclatge... ...ja que els joguets que no estiguen en condicions seran reciclats. I per últim ajuda a integrar-se a persones amb discapacitat... ...encarregats de seleccionar els joguets. És una campanya que ensenya valors... ...que està dic a els nens que cuiden els joguetes... ...porque els joguetes poden tenir vida en mans d'altres nens. I a més, els està educant en la sostenibilitat, en el reciclaje. La campanya ja ha sigut presentada en Madrid... ...i és valorada de manera molt positiva per les institucions. A més, este any compta amb nous col·laboradors... ...com el grup Atresmedia... ...que durà endavant la campanya de difusió de la iniciativa. Esos joguets seran repartits en Nadal entre aquelles famílies... ...que no puguen oferir joguets als seus fills. Els joguetes, lleguen a una edat que tenen altres preferències... ...tenen altra talla de bicicleta... ...pero esos joguetes todavía, en mans d'altres nens... ...pueden hacerles disfrutar, reír i divertir-se muchísimo. La campanya està en vigor fins el 12 de juliol... ...en bona part de les grans superfícies comercials a tot Espanya. Son días intensos en la ciudad de Alicante... ...con la celebración de sus hogueras. Mañana por la noche, miles de ciudadanos dirán adiós... ...a sus monumentos con la esperada y emotiva crema Alicante... ...rinde culto así a su tradición más grande... ...en la que este año ha crecido en el registro... ...el número de hogueras inscritas. La primera en arder será la foguera oficial... ...y la foguera infantil, la de las del Ayuntamiento... ...y después continuarán las hogueras y barracas... ...de los diferentes distritos del 25 al 29 de junio... ...es habitual cenar en la playa del Postiguet... ...para ver los fuegos a partir de la medianoche... ...una de las fiestas más destacadas de la comunidad... ...este año, por cierto, el nuevo alcalde de Valencia... ...no ha querido perder la oportunidad de visitarlas. Y por eso precisamente he querido venir... ...aunque tengo mucha faena en Valencia... ...organizando el Ayuntamiento... ...pero creo que es muy importante transmitir... ...un sentimiento de cordialidad... ...de colaboración con una gran ciudad como es Alicante... ...yo quiero transmitir esa voluntad de colaboración... ...quiero transmitir esa voluntad... ...de que hemos de trabajar juntos en muchas cosas... ...para hacer grande esta comunidad... ...y para que pasemos, a veces de una competición... ...un poco inútil, pasemos a una colaboración... ...que yo estoy seguro que será mucho más positiva. Noche mágica, hoy en las playas de la Comunidad Valenciana... ...más de 200 agentes de la Policía Local de Valencia... ...velarán hoy para que todo transcurra sin problemas... ...es la noche de San Juan... ...el dispositivo se encargará de regular la fluencia... ...tanto de público como de vehículos... ...para dar cobertura a las vías de influencia viales... ...próximos a las zonas de playas... ...hay previstos también cortes y desvíos progresivos... ...se recuerda la prohibición de hacer fuego... ...en toda la zona de la albufera... ...así como el lanzamiento de farolillos... ...en las playas de la Debesa... ...para evitar posibles incendios... ...a ellos este dispositivo se le sumará... ...a otro equipo integrado por más de 260 personas... ...entre personal de limpieza y efectivos de salvamento... ...todo ello para que transcurra sin problemas... ...la noche de San Juan. Y también Benidorm, quemar a sus hogueras... ...nos vamos hasta dos barrios emblemáticos... ...el de La Cala y El Campo. La primera a demostrar su monumento fogueril... ...fue la del campo, este año mermada su comisión... ...con 10 miembros menos que el año pasado... ...y que celebra este año su 25 aniversario... ...este año las dos hogueras, la infantil y la mayor... ...han contado con un presupuesto de 7.000 euros... ...un gasto similar al del año pasado... ...donde ya fueron calificadas... ...como las más austeras de su historia. Uno de sus días grandes es vivir a mañana... ...en la Plaza de España... ...cuando a las 20 horas pronuncien el pregón... ...la vellera mayor, Sandra Fernández... ...y la vellera infantil, Talía Mayor. Hay que recordar que hay dos hogueras... ...que desde el año 2011 no se plantan en Benidorm. La hoguera mayor, en este caso del campo... ...obra de Sergio Martínez, tiene como lema... ...el bicho musical... ...y está inspirada en los animalitos culpables de la crisis. Por otra parte, la hoguera de la cara... ...la que ven ustedes se plantó ayer por la tarde... ...con un presupuesto ajustado a la crisis... ...con tan solo 2.000 euros... ...y este año siguen sin tener vellera infantil... ...pero a diferencia del pasado año... ...sí cuentan con la vellera mayor, Loli Plaza. La hoguera mayor es una referencia al mundo hippie... ...el ambiente festivo se vive... ...en este precioso barrio de Benidorm... ...desde el pasado domingo... ...con pasacalles, masquetas, barraca... ...y mucho ambiente festero al que se unen los residentes... ...también los turistas y visitantes. Tarot, lectura de manos... ...es lo que ofrece estos días... ...la feria esotérica que se ha inaugurado hoy... ...en el Centro Comercial Nuevo Centro. No solo la arena y el mar son necesarios... ...para disfrutar de un día mágico como el de San Juan... ...y si no, pregunten a los valencianos... ...que han visitado hoy Nuevo Centro. Me gusta, venimos a posta, a verlo. Con estas palabras definían la nueva feria esotérica... ...del Centro Comercial... ...que hoy más que nunca alcanza su máximo poder. Lo que queremos es dar una apariencia más cercana... ...y sobre todo ahora estas fechas... ...que es el ritual de San Juan... ...donde podemos encontrar una fuerza energética... ...muy positiva, ¿no?, para la gente... ...que venga y haga sus peticiones. Y es que el esoterismo es un sector... ...que reclama un mejor trato... ...para cambiar una imagen mal percibida. Nosotros siempre hemos intentado... ...acercar a la gente... ...desde una perspectiva transparente y enriquecedora... ...lo que es el mundo del ocultismo... ...tan, pues, verdaderamente... ...por los medios y demás... ...un poco, digamos, negativo. Así, hasta el 28 de junio... ...los usuarios del centro podrán visitar... ...los stands sobre magia, tarot o astrología... ...que se exponen. Y no solo lectura de manos o cartas... ...o venta de amuletos mágicos... ...la feria exotérica de Nuevo Centro... ...también ofrece a sus visitantes... ...masajes tradicionales japoneses... ...una terapia milenaria como el Shiatsu... ...o el Riki para obtener equilibrio... ...tanto a nivel físico como espiritual. Una iniciativa de gran éxito... ...que contribuye positivamente... ...tanto a la feria como a Nuevo Centro. Llevamos un montón de años haciéndose esta feria... ...y la verdad es que todo un éxito... ...y tiene muy buena aceptación... ...aquí en la comunidad valenciana. En total, entre talleres, conferencias y rituales... ...la feria incluye una veintena de actividades... ...que encantarán a las personas... ...que deseen pasar una velada mágica. Valencia gusta más que otras ciudades... ...como Nueva York o Londres... ...son los datos que desprende la encuesta... ...a cargo de Sociograma. Recoge la opinión de 419 jóvenes valencianos... ...en temas también a vivienda o trabajo... ...según este estudio... ...la capital del Turia se situaría... ...10 puntos por encima de Nueva York... ...o 15 sobre ciudades como Barcelona... ...Berlín o Londres... ...además, el 62% de los encuestados... ...dicen sentirse orgullosos de estar aquí... ...la satisfacción general... ...es de 6,88 en una escala de 10... ...hoy, Noticias Comunidad Valenciana... ...ha salido a la calle para preguntar... ...qué opinión tiene sobre estos datos. Pero Valencia gusta más que Nueva York... ...si tú preguntas a los valencianos... ...gustará más Valencia... ...si preguntas a los nuevayorquinos... ...gustará más Nueva York. Me parece perfecto... ...porque así la gente se animaría a venir más... ...y no tanto el estándar de Nueva York o Londres... ...que no, que la gente venga aquí a Valencia... ...que es la que mola. Esto lo que conozco... ...aquello no lo conozco... ...entonces para mí esto es lo mejor... ...cuando vaya allí entonces se puede decir... ...pues no, estaba equivocado... ...pero de momento... ...Valencia para mí es lo mejor. Primer reto solidario contra el cáncer... ...de la Comunidad Valenciana... ...lo asume es una iniciativa... ...de un colegio d'Almusafes. El Colegio y el Ponte d'Almusafes... ...se ha convertit en el primer centro educativo... ...de la Comunitat Valenciana... ...en acollir el Minirepte Solidari... ...una iniciativa impulsada pel corredor... ...José Antonio Miguel Garrido... ...i que ha contat amb la col·laboració... ...de l'Associació Espanyola contra el Càncer. Aumentar el deporte, la solidaridad y la prevención... ...jugando con los nenes y haciéndoles partícipes... ...de una marcha en la cual pues tienen que matar a un globo malo... ...que el globo malo soy yo. El reto era conseguir que el globo rosa y el globo verde... ...hicieran toda la marcha y conseguir llegar al colegio. Els xiquets i les xiquetes han fet un recorregut de dos kilómetres... ...y han aconseguit arribar a la meta amb els dos globos intactes. Y habían dicho que si llegáramos con los globos bien sanos... ...explotaríamos el bicho, el globo negro. A més a més, les famílies dels alumnes també hi han participat de la marcha... ...i també han fet la seua aportació econòmica a aquest repte solidari... ...fent possible el lliurament d'un xec d'uns 300 euros. He decidido poner un euro por dorsal destinado a la enfermedad de cáncer infantil... ...o investigación de esta enfermedad. La resposta de la comunitat educativa a esta prova pilot ha estat molt bona... ...tant és així que es preveu l'organització d'un dia solidari a la localitat. Està parlant amb l'associació i per l'any que ve volem fer un dia... ...adamés cobrint tot el municipi. Pel que fa al minirepte solidari, un total de 250 xiquets i xiquetes han participat d'ell. Les hablamos de una de las empresas con mayor tradición en la comunitat valenciana... ...en el sector hortofrutícola. ...que en la actualidad mantiene la explotación de 2.000 árboles frutales... ...en plena producción en el paraje La Serrata. ...porque como tocamos la fruta, pues pensamos plantar frutales... ...teníamos viña y la quitamos y ahora estamos con ellos, con los frutales. La tierra de aquí del paraje de La Serrata, yo creo que es una de las zonas más sanas... ...que hay en Villena. ¿Y eso por qué? Pues no sé, hay varias zonas, el Pinar también en Busa. La extensión de la finca supera los 37.000 metros cuadrados... ...donde se cultivan frutas durante todo el año... ...destacando la producción de tomates, melocotones, cerezas, albaricoques... ...pabaraguayos, tiruelas y manzanas, entre otros. Correcto, pero un trabajo que a lo mejor te has metido en el negocio tuyo... ...que lo vendes, es que te lo vendes tú. Es una cosa que también puedes competir con la gente, tienes más... ...yo qué sé, puedes hacer lo que tú quieras con el negocio... ...con todo lo que te trabaja de buena, la calidad de los tomates... ...como has podido comprender, está espectacular. Y luego la plantica pequeñica la tenemos preparada para septiembre... ...para otra vez, para coger tomates en septiembre. Continúan los actos previos a la reconquista de Orihuela... ...hoy se ha celebrado la recepción del embajador. Las fiestas de moros y cristianos de Orihuela siguen calentando motores. El sábado tuvo lugar la recepción del embajador cristiano. Daba su aparicio de la comparsa contrabandista, recibió en su finca de Benejuzal... ...a los presidentes de las diferentes comparsas y cargos festeros. Al acto asistieron, como es habitual, la armengola Ángeles Vidal... ...el embajador moro Richard Pérez, el presidente de la asociación de fiestas... ...Antonio Manuel García y tampoco quisieron perderse este momento... ...el alcalde de la localidad, Emilio Bascuñana, el ahora ya sí primer teniente de alcalde... ...Rafael Almagro y la diputada autonómica, Eva Ortiz. Los asistentes pudieron disfrutar de un cóctel en un entorno privilegiado... ...en plena huerta de la Vega Baja. Durante la recepción se proyectó un vídeo con fotografías de la historia festera de Damaso. Su hermana, que fue la mantenedora del acto, contó que el momento más emotivo... ...para ella y su familia de las fiestas de la reconquista... ...fue cuando vio pasar a su hermano Portando el Oriol. Uno de los momentos más emocionantes ha sido cuando Portando el Oriol... ...pasó por la puerta de nuestra casa y evidentemente nos emocionó a todas las mujeres de nuestra casa. Desde mi abuela hasta su hija, su mujer, su madre, todas nos emocionamos. Y es que realmente en ese momento no solo llevaba el Oriol él, sino que lo llevábamos todos... ...y de alguna callada manera rendíamos también un poco homenaje a nuestro querido abuelo Carlos. Aparicio también recibió numerosos regalos y de ahí se pasó a la música festera... ...y de actualidad, que sonó durante horas porque la velada se alargó hasta bien entrada la madrugada. Música, también baile y canciones, todo ello en Canal. S'ha acogit la semifinal del concurso Son a la Dipu. Canal s'ha acogit la semifinal del concurso Son a la Dipu amb música, baix i cançons tradicionals. Un certamen que ja va per la quarta edició i que enguany ha comptat amb la presència en l'escenari del grup de danses de Moixent, el de Picanya, el de Moncada i el del poble anfitrió, que per cert, acudirà a la final del 12 de setembre en el Teatre Principal de València, juntament amb altres set finalistes. Se trata de un concurso que organiza la Diputación en colaboración con la Federación de Folclore de la Comunidad Valenciana y consta de varias semifinales que tienen lugar, cada una de ellas, en un pueblo, un municipio de comarcas distintas de la provincia de Valencia. En cada semifinal se seleccionan dos grupos finalistas que participaran en la final que tiene lugar en septiembre en el Teatro Principal en Valencia. El jurat està composat per experts en la matèria i representants de cada poble participant, garantint així la major objectivitat possible en l'avaluació dels 18 grups a nivell provincial. A la final passen 8 dels grups participants i el de Canals i Ontinyentes verran les cares en septembre ja que els dos formen part de la gran final que tindrà lloc al Teatre Principal de València. Allí competiran també per ser els millors i obtenir major puntuació que la resta de participants, entre els que ens trobem amb el grup de danses La Xicalla de Catarroja, el grup La Cellera de València, la plaza de toros de València se prepara para recibir a uno de los grandes del panorama nacional. Hablamos de Pablo Alborán, actuará en el coso de la calle Jativa el 2 y 3 de julio, presenta su nuevo y esperado trabajo, Terral. Con su primer álbum, Homónimos, ya se colocó en las listas de ventas y sus conciertos colgaban siempre el cartel de entradas agotadas. Temas como Solamente tú, Desencuentro o Volver a Empezar, ya han convertido en una auténtica promesa de la composición nacional. Ha fallecido la atriz y popular cantante también Marujita Díaz a sus 83 años. La gran estrella de la copla y la canción aflamencada acababa sus días en una clínica de Madrid y se pierde una de las actrices más destacadas de los años 50 y 60 que siempre será recordada por cintas como La Revoltosa o La Cumparsita. Junto con Carmen Sevilla y Lola Flores, Marujita Díaz, fue también una de las grandes estrellas de la copla dejando canciones tan conocidas como Soldadito Español. Hoy el mundo artístico dice adiós a una de las grandes folclóricas que retraten una parte de la historia de España. Estamos ya muy pendientes de toda la actualidad esportiva de la jornada con nuestro compañero Paco Lloret. Buenas noches, Paco. Hola, ¿qué tal? Sílvia, buenas noches. Anem con la información esportiva, que tiene como un de los principales argumentos la situación que está viviendo en la Unión Esportiva. El proceso de una posible venta a un inversor de Norteamérica. Ahir va congregar a los penyes que se mostraron partidarias de no vender el club, de no aceptar ninguna negociación con el norteamericano Robert Sarber. Esta vesprada se ha reunido el patronat de la fundación y allí, en principio, se está estudiando la posibilidad de abrir negociaciones o de tancarles definitivamente. De momento, parece que hay una forta división entre unas opiniones partidarias a la inversión de, en este caso, una persona que llega de los Estados Unidos sin conocimiento ni experiencia en el fútbol europeo ni en la Lliga Española o quien aposta por un crecimiento que podría venir de la mano de este multimillonario de l'estad de Arizona, que recordemos es el propietario de un equipo de la NBA, el equipo de los Phoenix Suns. Y mientras estamos hoy en el Valencia-Basquet, también un nombre propio, el de Serguéi Lixo, que se ha convertido en el jugador que ha estado más tiempo defensando la camiseta de taronja después de Hopkins, más partidos como al Estranger del Club Valencia-Basquet. Ha habido un homenaje en el que han estado presentes companys, a través de los periodistas y también muchísimos aficionados. Una muy fuerte ovación por a Lixo, que ha estado seis temporadas, que ha obtenido dos títulos con el Valencia-Basquet y también que se ha emocionado mucho cuando ha intentado pronunciar unas palabras de acomiadament. Estos seis años aquí han sido increíbles para mí. Estos seis años aquí han sido increíbles para mí. ¿Me puedo explicar cómo estoy ahora mismo? ¿Me puedo explicar cómo estoy ahora mismo? Emocionante este momento de l'acte. Después ya ha podido articular unas palabras para agradecer a todo el mundo el tiempo que ha compartido así a Valencia. Y también queremos hablar de una carrera popular que tenga lugar este fin de semana dentro del circuito de carreras populares a la ciudad de Valencia y que va a acabar precisamente en el Estadio del Llevante Unión Esportiva. Miles de corredores en la carrera con más ambiente futbolero del circuito Divina Pastora. Una prueba diferente en Valencia-Ciudad del Running en esta cita, con salida junto al Estadio Ciudad de Valencia y la meta en el mismo césped para seguir celebrando el deporte popular y la presencia del Club Azulgrana en la élite seis años después de su centenario y de la primera edición de esta prueba con la que se despide el circuito hasta después de vacaciones. Victorias de Bencerual y Marta Esteban en esta cita en la que predomina a los corredores con la camiseta levantinista. Aunque algún vecino valencianista se cuela también en el césped del Estadio Azulgrana, en esta ocasión los granotas no fallan nunca a su cita en la que es su casa. Sí, la verdad que sí, contento por llegar de los primeros. Creo que ha sido una buena carrera y nada, a seguir para la próxima. Sí, hoy era una carrera especial para todos nosotros. Estaba marcada en el calendario desde que organizamos el club, hace tres meses y medio más o menos. Y bueno, lo seguís viendo llegar porque hemos sido bastantes y disfrutando mucho la llegada en el estadio. Una entrada de miles de corredores en una de las metas más especiales para disfrutar en solitario, en pareja, con los amigos del fútbol o hasta con la compañía entera del ejército. Un día de alegría para muchos, incluso para el histórico Raimon, el cuidador del césped del Ciudad de Valencia, al que le dejaron el simbólico pistoletazo de salida de esta prueba por el trabajo extra que le queda después para recomponer el césped. Muy bien, hombre, muy bien, muy bien. Ha sido una gran satisfacción para mí. Esto es una manera también de fomentar el levantinismo, ¿no? Ya no el deporte, digamos, también el deporte, no, pero de fomentar el levantinismo sobre todo. Y que la gente, pues, conozca un poquito nuestro estadio. Una despedida del circuito hasta después de verano y con una despedida y sentido homenaje a Dani Birraner, uno de esos corredores que siempre acompañaba a los últimos en entrar en meta y cuyo recuerdo ya estará siempre vivo con nosotros en el Circuito Divina Pastora de Carreras Populares de la ciudad de Valencia. Pues, abans d'acabar, también recordar la figura d'un hombre que hoy nos ha desat, Toni Lastra, que va a ser president de la Sociedad Deportiva Correcamins, organizadora del primer marató allá por el año 81. Han pasado muchos años, pero Toni Lastra, que hoy ha faltado a la edad de 80 años en la Liena, va a ser un hombre clau en la extensión y en el crecimiento de la práctica de las carreres populares a Valencia y a toda la comunidad. Un hombre, además, muy vinculado a los mitjans de comunicación. Amb eso acabamos por hoy. Demá, tornamos. Bona noche. Consum patrocina el Horatxe. Hoy, muy pendiente del Horatxe, Jordi Payá, buena noche de nuevo. Buenas noches, Silvia. Night de San Joan, ¿cómo se presenta? Night más chica y posiblemente algunas zonas pasadas para el agua. Estén pendientes de esas tronadas que esta desprada han arrancado desde las comarcas de la interior han agranado buena parte de la comunidad valenciana y todo y que estas tronadas van desfentse, van perdiendo intensidad, encara esta próxima noche pueden tener algún núcleo tempestuoso que desde el interior acaba tocando zonas del litoral y se fechizca entre cometes. A la festa, esperemos que no, esperemos que siguen cuatro gotas mal contadas. Hoy ha sido el segundo día, la segunda vezprada de tronadas consecutivas. Air afectaba en las comarcas de las comarcas del interior sud de Castelló, interior norte de Valencia y hoy podemos decir que han sido más generales. Veig en cómo descarregaba la pluja, y sobre todo la pedra, en algunas zonas de la comunidad. A Villena, Eloy Micón enviaba estas imatges. Es comentaba que habían caído hasta 14 litros por metro cuadrado. Había pintado una miqueta de pedra, pero de tamaño muy chico. De todas, precipitaciones muy bien rebudidas, que en algunas zonas del litoral de Alacant se quedan un día más esperando a esas precipitaciones. Y las segones imatges se llevan al litoral de Valencia, donde desde el litoral sud de Castelló hasta la zona más central del litoral de Valencia han tenido fortes precipitaciones esta tarde y, como podemos ver, en este caso acompañadas de pedra. Las más significativas, entre los 15 y los 20 litros por metro cuadrado, con intensidades muy fuertes. Y, antes de hablar de lo largo de hoy, queremos hacer un chico resumen de las precipitaciones de las tronadas de ayer vesprada-nit. Veig en estas espectaculares imatges de los trons, de los llamps, que afectaban las zonas más interiores. La primera, la de Algímia. Esta segunda, la de Vétera. La tercera es porta hasta el Masora. La caudeta de las fuentes, a la interior de Valencia, también se conectaban al largo de la vesprada. Se habían sentido trons, había caído algo de precipitación. Y veig en estas tres últimas imatges, para acabar, de la zona de Villar del Arzo Obispo, una de las zonas más afectadas por las precipitaciones. No van ser pruixes más importantes, pero algún registro sí que es destacable. Destacar esos 32 litros por metro cuadrado que van caure a la zona de Vena. A Jéber, 21 litros a Titáguas, al Puente, a Aras de los Olmos, 20 a Andilla, 17 al Toro, 20 a Montanejos, 17 a Txelva. 13 litros por metro cuadrado a la zona de Jérica. Fora d'ahir, precipitaciones entre 5 y 9 litros por metro cuadrado. Hoy las tronadas ya han seguido más generales y han afectado más zonas de la comunidad valenciana. Y de mar. Todo para eso indicar, lo comentaremos en la previsión, que aún podrán ser una desplaza de tronadas y de tronadas más generales, quizás, que las de hoy. Podemos ver a las imatges del Santelli Meteosat como tenemos nubos desde primera hora del día afectando el norte de la península. El día ha sido caloroso. De buen matí, la gente, yo no me he dicho de casa este matí, me comentaban que había sol y calor de tronar. I això és el que hem tingut a partir del migdia, formació de nubos d'evolució. Així tenim en zones de muntanya que creixien amb energies a les zones més interiors de la comunitat valenciana i que després, al llarg de la vesprada, s'han desplaçat cap a les zones més costaneres. Han afectat, sobretot, el litoral de València, també algun punt de litoral i prelitoral de Castelló. Per què fa les temperatures mínimes d'esta nit? Primer veurem l'evolució del radar de la Agència Estatal de Meteorologia. A la una de la vesprada començaven a créixer eixos nubos en les zones de muntanya de Castelló. A la resta, el cel estava completament lliure de nubos i les temperatures eren prou elevades. Temperatures que en algunes zones han sobrepassat 8,36 graus. A Múrcia, a les dues i mitja de la vesprada, començaven a créixer alguns nubos en les zones de l'interior sud de València, les zones més interiors, la Plana d'Utilriquena, la comarca de Serrans. La següent imatge es porta a les 15,50. Veiem aquests nubos que entraven amb energia a les zones més interiors de la Can, interior sud de València, i descarregaven precipitacions amb certa intensitat. La següent imatge es porta a les 4 de la vesprada, a Hipodemore, és el radar de València, com els nubos avançaven des de l'interior cap a la costa, també afectant punts de Castelló. I la següent imatge és de les 5 de la vesprada. A Múrcia s'havien desfet les tronades que afectaven la zona de l'Alcoyà, la zona d'Íbia, on han arbregat vora 12 litres per metre quadrat, i afectaven les zones més interiors de la Can. Encara en els actius, les tronades, els nubos afecten les comarques més centrals de València, i en el radar de les 5 de la vesprada, que correspon a València, a Hipodemore, com els nuclis més actius afectaven les zones més costaneres de València, alguna zona més central, sobretot la zona de l'Horta Nord, ha sigut una de les zones més afectades amb precipitacions molt intenses. Ara sí, pel que fa a les temperatures mínimes, les nits ja comença a acostar a dormir-se en les zones més pròximes a la costa, on no han baixat les temperatures en tot la nit des 21, 22 o 23 graus, que per exemple hem tingut a la vila, temperatures de 22 graus a Torrevieja, a Xàbia, a Gandia, 21 a València, a Castelló, 22 a Vinerós. En les comarques més centrals, temperatures entre els 15 i els 9 graus, i a mi jo s'ha dormit esta nit, temperatures fresquetes, en les zones més interiors de Castelló i nord de València, entre els 11 i els 12 graus. I l'ampliació, en el canal visible, veurem com el dia començava, pràcticament lliure de núvols a tota la comunitat valenciana. Apenes algunes nuboletes n'hi havia en les zones de més al nord de la comunitat, el dia de molta calor i a partir de migdia, aquest creixement de núvols en energia, que segurament demà es repetirà. Així tenim els núvols que creixien a la zona de Castelló, interior de València, zones de muntanya del nord d'Alacant, i les encluses, la desfeta d'aquests núvols de tempesta, al llarg de la desplada, ha afectat tota la comunitat valenciana. En aquest moment sembla que van trencant-se, van desfent-se, però encara podem tindre algun ruixat de cara a les pròximes hores, i això sí, amb el cel ennubolat, les temperatures seran molt altes esta pròxima nit. Vegem algunes fotografies. Avui el dia ha començat amb presència d'alguns núvols, però molt endins dins de la mar, un dia radiant, assolellat, calorós, a bona part de la comunitat valenciana. També des del Puig es veien alguns núvols mirant, a l'horitzó mirant cap a l'est. A Elx, fins i tot, s'aprecia una miqueta de Boirina, però el dia també ha sigut calorós cap al sud de la comunitat valenciana, mateix podem dir de Masalfassar, de Guardamar del Segura, el sol obrint-se pas entre quatre núvols, que n'hi havia de bon matí en les zones més costaneres, a Fontanets de la Forista, comentaven que el cel estava lliure, tot i que a la vesplada també han tingut precipitació, el mateix que a Fredes, o a la zona d'Alcoi, que el matí començava amb sol i acabava amb precipitacions, amb tronades. Pel que fa a les temperatures màximes, unes temperatures molt elevades, especialment a les zones més centrals, destacades 36 graus de màxima, de Lídia, de Casinos, també de Suma Càrcer, d'Anaus, 35 de Xàtiva. A vora part, de litoral per litoral, les zones més interiors, temperatures per damunt dels 30 graus, destacant els 34 de Villena, també d'Origuela, els 34 de la ciutat de Castelló, 31 a València o Alacant, i les temperatures on menys han pujat, ha sigut en zones de litoral d'Alacant, aixos 28 graus de Beridorm o de Torrevieja, i que a les zones més interiors, entre els 26 i els 27 o 28 graus. Si fem un recorregut a través de les nostres finestres, comprovem que el dia teníem a la ciutat de València alguns núvols ambient bascós pràcticament des de primera hora de la jornada amb 21 graus de temperatura mínima, 31 graus de temperatura màxima, tot i que després, a partir de migdia, l'entrada de les brises ha fet que baixaran ràpidament les temperatures. A Xàbia, ambient assolellat, s'han vist en zones de l'interior de la Marina alguns núvols d'evolució a esta desperada i a última hora del dia ha quedat el cel nubolat, però el matí ha transcorregut amb sol i una temperatura màxima que ha arribat fins als 29 graus. De Xàbia es desplacem al Cira, a la capital de la Ribera, els companys de Ribera Televisió es comentaven que el dia ha sigut molt calorós, tèrbol, amb precipitacions esta vesprada, nuclis de tempesta que s'han passejat des de l'interior cap a la costa. Acabem el nostre recorregut aviar on també esta vesprada han tingut precipitacions. Este matí ja es veien alguns núvols al cel, un dia molt calorós amb una màxima de 34 graus. La previsió indica que demà també serà un dia molt inestable. Ha desaparegut l'anticicló que aquest últim dia estava situat a la zona de l'Atlàntic i en el seu lloc obtenim baixes pressions relatives fruit de la mateixa calor just sobre la vertical de la península ibèrica i això vol dir que el dia començarà calorós amb pocs núvols però de vesprada tornant a creixer núvols especialment a les zones de muntanya del nord i també afectaran l'interior nord de la comunitat valenciana. Amb temperatures sense canvis amb una lleugera tendència a baixar la temperatura veig l'isoterma de 20 graus a 1.500 metres d'altura com continua encorada al centre de la península i afectant també l'interior de la comunitat valenciana. El mapa de previsió de pluixes es mostra com de nou a partir de migdia en les zones de l'interior creixeran núvols i els models els mapes indiquen que per la nit fins i tot podien tocar zones de litoral amb més probabilitat que avui per tant demà encara hem de creuar els dits en aquelles zones on no ha plogut perquè podia acabar ploent. A més a les condicions de mar ruixats tronades pràcticament a tot el nord de la península sobretot al nord-est a la comunitat valenciana a les zones de més al nord a les zones de l'interior avançant cap a la costa amb temperatures que presenten pocs canvis aquesta pròxima nit pendents del cel és nit de Sant Joan i poden tindre encara algun ruixat i fins i tot alguna tronada a les comarques més centrals que poden tocar de refilor les zones més costaneres amb vies bascos temperatures sense canvis demà dimecres comencem el dia amb sol a partir de migdia creixeran núvols d'evolució en zones de muntanya i de vesprada atenció perquè caldrà estar molt atent a veure l'evolució d'eixes tronades d'eixes núvols de tempesta que arrencant des del nord i des de l'interior afectaran bona part de la comunitat valenciana temperatures lleugerament més baixes els següents dies de la setmana dijous de vesprada encara poden tindre algun ruixat alguna tronada però concentrada a la meitat nord de la comunitat especialment a la província de Castelló la resta sol i temperatures sense massa canvis i de cara al cap de setmana només poden anunciar sol i molta calor perquè sembla que les temperatures a partir de divendres pujaran i el cap de setmana podrien continuar pujant donar valors per damunt dels 35 graus a les comarques més centrals acabem ja repassant fotografies des que han sigut els protagonistes de la jornada els núvols de tempesta Consuma, patrocinad l'oratge Bé, Silvia, de homens, de stop Gràcies, Jordi Fis demà Fis demà Bonanit Así terminamos como sempre Mañana les esperamos a la misma hora Gracias por estar ahí Buenas noches, Bonanit Bé, Silvia, de homens, de stop